¡Color! La noche y hoy, solo quiero en ella pensar que más que más Cuando el sol brilla con su calor, nos acarice y el viento arrugle el corazón Te amaré, más que ayer, más que a todos en esta vida Te amaré, no puedo soñar, no puedo soñar, solo quiero en ella pensar que más que más Aquí estoy yo, aquí estaré, y su nombre es lo para decirte Nena no, quiero darte mi amor, no me atrevería a decir que no sé por qué Nena no, quiero darte mi amor, no puedo soñar, no puedo soñar Nena no, quiero darte mi amor, no puedo soñar, no puedo soñar, no puedo soñar, no puedo soñar, no puedo soñar Nena no, quiero darte mi amor, no puedo soñar, no puedo soñar Más que a todos en esta vida, te amaré ¡Toma ahorita baile de chantes! ¡Toma ahorita baile de chantes! ¡Toma ahorita baile de chantes! ¡Toma ahorita baile de chantes!